¿Qué pasa con los ciudadanos? 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 ¿Qué pasa? organizadores de esta caravana cuéntenos luis cómo fue todo el recorrido hacia esquipulas gracias por la oportunidad que me dan de esta entrevista es una experiencia muy bonita que año con año la realizamos como siempre deseando que más participantes nos acompañen pero en este día la economía no nos pudieran acompañar muchos pero yo creo que vale la pena porque todos no tenemos la misma economía no tenemos trabajo yo sabe por qué no pudieron ir por una o otra de sustancias no pudieron ir pero si venimos contentos sin novedad en todo el recorrido gracias a dios sin ninguna novedad pinchones que lo normal motos que se quedaron por una u otra cosa pero se pudieron arreglar y gracias a dios todos entramos en motocicletas tanto en ida como de venida a pesar de que uno tiene experiencia de motocicleta ese es el diario de trabajar pero sin embargo es duro pero a pesar de que es duro yo vengo contento y si me dijeran vamos otra esquipulas yo con mucho gusto me voy algo más que desea agregar luis algún agradecimiento no sé si solamente agradecerle al canal 8 a todos los patrocinadores como la transporte esquimena librería la económica la suzuki no me recuerdo los demás patrocinadores pero la verdad muchas gracias por los manos que nos echaron y esperamos en dios que se lo multiplique con la colaboración que nos dieron gracias pues esta séptima caravana para mí en especial pues tuve muchos inconvenientes porque primeramente pues mucho combustible tuve falló mi moto igualmente los demás compañeros igual vieron varios pinchazos igual también una moto que también no pudo participar porque realmente se se perdió en el en el trayecto pues se subió al camión cómo ve la participación de las mujeres en esta caravana pues en esta caravana san antonio en sí somos cuatro mujeres organizadoras lo que necesitamos es reintegrar más al personal femenino ya que es muy importante la participación para estos eventos y pues exhorto a todas las mujeres del municipio y al municipios aledaños pues que se quieren al grupo de nosotros bienvenidos también gracias a todos los patrocinadores que sin ellos no podíamos llevar a cabo esta caravana pues bien bueno para responder a la pregunta que tú me hacías cada año que nosotros nos emprendemos este trayecto de desorganizar una caravana más tiene un significado tiene un propósito durante el año nos ponemos a pensar qué es lo que más le urge al día que sí como el año pasado nos dimos a la tarea y observamos de que en la iglesia hacía falta una campana y que sólo con un plato lo sonado cuando así había había visión lo que digamos con los muchachos llegamos a un acuerdo de que iban a regalar esa campana con la organización de la sexta caravana este año nos ponemos a pensar también que hay necesidad de otra campana y ahora con esto estamos viendo a ver qué más que otra idea se nos ocurre para llegarle a la meta para comprar esa otra campana pero eso no se queda solo así tenemos un propósito somos organización y directamente no apoyamos solamente a queremos extendernos a otras iglesias a otras aldeas muy buenas noches a todos únicamente me resta dar una explicación respecto a lo que le puso y a nuestro amigo buen amigo de veras buen amigo walter castellano que tiene raíces acá raíz él es un pequeño mástago de un señor llamado senón castellano del teocente fuertes los aplausos para walter por favor todos los años hemos entregado un diploma o una plaqueta a nuestros patrocinadores y queremos decirles disculparnos no sino hacer el conocimiento de cada uno de los patrocinadores que lo invertido en otros años en una plaqueta fue para san miguel arcángel que era una necesidad que ya tenía nuestro hermano walter allá en las lomas y que de una manera aquí especial se dispuso allá en esquipulas ayudemos a walter también y no a walter sino ayudemos a una comunidad que tenía una necesidad de emergencia y ah y 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 Carmen Lucía Santos Recibimos también a Yuriana Abigail Mayer Una invitación no la voy a hacer yo, la van a hacer ellas Buenas noches Teacinte, mi nombre es Telecita de Jesús Castellano Lemus y tengo 15 años de edad Muy buenas noches Teacinte, mi nombre es Jessica Noemí Ortiz Muy buenas noches amigos Teacinte, el día de hoy se presentan ustedes Glenda Marili Martínez Ortiz, tengo 18 años de edad, gracias, que Dios los bendiga Buenas noches pueblo Teacinte, mi nombre es Carmen Lucía Santos Mejía y tengo 15 años de edad Buenas noches cada uno de ustedes, mi nombre es Yuriana Abigail Mayer Ortiz y tengo 17 años de edad Muy buenas noches queridos Teacinte, mi nombre es Joselyn Beatriz Hernández Revolorio, tengo 17 años de edad Los invitamos a la elección de señorita Flor de la Cádiz Teacinte de Arteaz con Astrovercio Cíceres Este es sábado 6 de diciembre A partir de las 7 de la noche Habrán artistas invitados con muchas sorpresas más No se lo pueden hacer Paso día y noche corriendo por ti De mi moto doy mil vueltas a tu casa buscando ser feliz Te hago mis tirotas por llamar tu atención Pide ruido a los vecinos si tu padre ya lo pueden vivir ¡Mierda!